Nosotros el día de ayer presentamos ya hace bastante tiempo, pero ayer confirmamos la incorporación de un partido más y también de dos partidos más, un partido provincial y un partido municipal y de tres agrupaciones que también pueden figurar. Y en definitiva, el Frente Ser quedó constituido con seis partidos políticos y tres agrupaciones políticas que tienen en trámite su personalidad partidaria y es muy importante para nosotros aprovechar tu pregunta para transmitirle a todos los componentes y a todos los que participan en este frente político que es muy particular porque tiene dirigentes peronistas, radicales, desde partidos provinciales, del socialismo, que tuvimos una reunión muy importante ayer, dirigentes que provienen de distintos partidos más allá de que sus partidos integren otros frentes. Y confirmarle nuestra decisión política de que el día 29 de abril que se vencen todas las candidaturas, el Frente Ser va a tener candidato en todas las categorías en toda la provincia. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el Frente Ser, al día de hoy, tiene 97 listas locales. 97 listas locales en distintas corrientes dentro del Frente Ser. Hay ciudades o municipios de Chaco donde el Frente Ser tiene dos y hasta tres candidatos a intendente que van a competir dentro del Frente Ser para ver quién lo va a representar en las generales. Hay en otros lugares donde tiene uno o dos candidatos a intendente y varias listas de concejales. Es el único Frente, hasta el momento, veremos mañana, que permitió que la incorporación de las listas de las minorías sea con sistema DOM. ¿Qué permite el sistema DOM? De que todos los que participen en la interna tengan participación en la lista o de Junto por el Cambio ahora, recién le dábamos participación en el cuarto lugar. Tres a uno, digamos. Entonces, y ya si había tres listas, el que salía tercero nunca participaba. Eso tiene los dos Frente Mayoritario. ¿Pero qué está sucediendo? A muchos de estos dirigentes y de estos vecinos de cada municipio que confiaron en nuestra propuesta política, le dicen, no, pero va a haber arreglo, bajate, no te presenten. Entonces, es muy importante que a través de ustedes, toda esta gente, muchas de ellas, como se dice en política, novatos que recién van a hacer su experiencia, tengan confianza. Que por supuesto que la política antigua los va a presionar, le va a decir, no, Gustavo, va a arreglar, ¿para qué te vas a meter? Intentan de esta manera hacer que la gente no participe. De todas maneras, igual ya llegamos casi a 100 listas confirmadas de distintas localidades y creo que vamos a llegar a 130 o 140 listas locales en los 70 municipios de la provincia del Chaco. Esto también va a tener su correlato en las listas provinciales de diputados y en la fórmula de gobernador y vicegobernador. Entonces, todos tienen que estar convencidos de que tenemos que construir algo que permita que del 2023 en adelante el Chaco cambie algunas cosas en la política pública, en la visión del rol del Estado, en la forma de administrar las cosas del Estado. Siempre el establishment, como se dice, los que están hace mucho tiempo, tratan de hacernos creer de que hay cosas que son imposibles cambiar, que hay cosas que ya son así, que hay cosas que quién la va a hacer, cómo se va a lograr, porque eso le conviene al que está, para poder seguir manejando como está. A nosotros nos pusieron mucho temor cuando tomamos algunas decisiones dentro del municipio, que eso que te llaman a tu casa y que te amenazan, se va a hacer realidad y todo lo demás. Y sin embargo, resolvimos problemas que en cuatro décadas en el municipio de Resistencia no se resolvían. Lo hizo nuestro equipo de gestión con mucha humildad, con mucha convicción, con mucha mesura, pero eliminamos la mafia sindical más violenta que tenía esta provincia en este periodo de gobierno y pasaron muchos intendentes muy reconocidos, desde la escribano Vítel, Luis Palacio González, La Pértil, Aida, Capitanich, y nunca se pudo ordenar lo que pudimos lograr en esta etapa, a pesar de que nos querían hacer creer de que era una misión imposible, prácticamente suicida. Sin embargo, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y obvio que a veces eso trae costo, y obvio que molesta. Yo cuando veo en las redes sociales algunas personas ex autoridades de carrera de la municipalidad que me critican mucho, me pongo contento porque todos los municipales saben a qué se dedicaba ese ex director o ese director general dentro de la municipalidad. y todo lo que hacía con las cuestiones ilegales que se manejaban ahí. Y bueno, lógico que si lo jubilamos, limpiamos, saneamos, tenemos todo el trámite digital hoy y hemos niotoreado, se va a enojar y te va a atacar.